Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Cumbia Yo no olvido, no, yo no olvido, no Yo no olvido no Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva y una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Ay me dejó, me dejó Tantas cositas buenas me dejó Me dejó, me dejó, me dejó El de miro, ven y pómelo a sonar Me dejó un chico Pero qué rico Ay, me dejó una chima Y una burra negra Una yehüeta blanca Una abuela suegra Sabrositos, amo Ellos son los socios del ritmo Uy, 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 uy Uy, 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 uy